Defiendan la libertad, infórmense bien, que la libertad es el único camino que puede darle a los pueblos el desarrollo que requiere, porque hay posibilidades de emprender. Una policía con pleno respaldo y respeto para empezar un proceso político-policial nuevo, porque si vamos a seguir con las mismas malas costumbres del pasado, no es Chile de hoy, no es el de la época de la dictadura, o de Frey, de Alessandri, de González Videla, no es. Hoy día este es un país que el cambio tecnológico, los satélites, la televisión, y todas las cosas técnicas, han cambiado la mentalidad y le han metido a la juventud los cambios. Y hay muchas cosas necesarias, la inteligencia artificial ya la están corrompiendo, la están utilizando para hacer estafas y engaños. Así es. Los bancos están todos complicados en Chile y en el mundo, están teniendo pérdidas tremendas. Falabella vendiendo las tiendas, desumbadas. La cantidad de departamentos que no se pueden vender en riesgo está llevando a la quiebra, las empresas constructoras, más cesantías. Entonces digo, ¿qué hacemos? Me preguntaba una señora cuando venía ahora en el metro, me dijo, ¿qué le parece lo que está haciendo el presidente actual? ¿Cuál le dije yo? El de ahora, ¿cómo se llama ese? Se ve bien, me dice. Perdón señora, por el acento suyo, ¿usted es extranjera, venezolana? No, colombiana. Peor todavía, pues le dije. Colombia fue manejada por los traficantes de drogo, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y el presidente hoy día que tienen ustedes en Colombia, era uno de los mafiosos más grandes en el manejo de la corrupción del cartel de Cali, para proteger, no para votar al gobierno. Las guerrillas de Colombia eran para proteger las mafias que sacaban la cocaína para venderla en Estados Unidos. Entonces, acá, este gobierno, el presidente no manda. Puede ser joven, puede tener un gran oportunidad en el futuro. El éxito de este presidente va a estar el día que saque a los comunistas y poco tiempo que lo saque del gobierno. Y que dé una señal que la libertad es el camino para el emprendimiento. Fortalecer la educación a los pobres gratis. Y la salud también. Y empecemos a hacer inversiones a ellos. El resto, párenla por un tiempo determinado. Cualquier inversión que se quiera hacer, no, señor. En la minería, los particulares. Coderco, miren los informes que salen de Colombia, que son patéticos, Enrique. Así es. Patéticos los de Coderco. Entonces, yo te pregunto, ¿qué hacemos con la policía? A los carabineros no nos respetan. Hay que terminarlo con el nombre de la solapa. Los están exponiendo. Hay cabros jóvenes de 20 años que son carabineros. Y están ahí porque, ¿qué otra pega van a tener? No hay pega para la gente. Los negocios cerrados. Por todos lados. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Nosotros, tú, yo, los otros que puedan, entreguen nuestra opinión. Yo invito a cualquiera, un comunista, que venga para acá. Yo lo invito a que venga para acá a discutir conmigo o contigo. Que me demuestren que el comunismo es la solución para los pueblos que están en miseria. Demuéstrenmelo. En América Latina no hay ningún país comunista que haya derrotado a la pobreza y le haya dado el respeto y la dignidad a la gente. No hay. Miren la salud. Las ISAPRES. Termínenla. Las ISAPRES son un negocio muy cómodo para ellos. A propósito de las ISAPRES, yo dejé anunciado algo de las ISAPRES, pero no. Es que quería conocer la opinión tuya. Te lo voy a leer brevemente porque creo que alcanza. Dice que la Superintendencia de Salud fijó en un 7,4% el tope de alza de los planes de las ISAPRES podrán aplicar a partir de marzo, que casi triplica al del 2023. Ahora las aseguradoras tendrán cinco días para informar a las superintendencias si es que subirán sus planes y en qué porcentaje. Y notamos que poco menos que las ISAPRES iban a desaparecer y ahora están hablando de que van a subir sus planes. ¿Qué te parece esto? Otra sin vergonzura más. ¿Esta se arregló en las reuniones privadas? La Superintendencia fijó en 7,4% el tope que aplicarán las ISAPRES de salud a partir de marzo según el índice de costo de la salud. Está bien, pero no me escuchaste lo que te dije. ¿Esto se acordó en las reuniones privadas en la casa del personaje este que es...? No, no. De Zalaqués, dices tú. No, no. Esto está derivado de las últimas reuniones que se hicieron en el tema del Congreso por la ley corta de las ISAPRES. ¿Te acuerdas que se llegó a un acuerdo de hacer una ley corta como una forma de salvar, creo yo, a las ISAPRES? A ver, ¿qué me van a decir que las ISAPRES están perdiendo plata? Bueno, de acuerdo a esto que les permiten subir un 7,4% el tope del alza, imagínate cuánto van a subir los planes en algunos casos. Enrique, terminen con las ISAPRES y toda esa plata y todo el mundo nos vamos a FONASA. Vuelvo a repetir, pidámosle a cada chileno y extranjero que viven en Chile, que ganan plata y viven gracias a Chile, una colaboración mensual de mil pesos mensuales. Entonces, si tú pones 12 mil pesos en el año, yo otro 12 mil, que tengamos a lo menos unos 2 o 3 millones de habitantes que estén cotizando mil de 16 millones que trabajan. ¿Vamos a tener una cantidad de plata, Enrique? Para hacer lo que vengo repitiendo hace rato. Las clínicas primarias, para la gente de poblaciones pobres, que no tienen salud, no tienen nada y se mueren, a veces por enfermedades como el cáncer, etcétera, así, que pueden ser tratados y no tienen recursos para que los puedan atender, porque están en FONASA, y están en FONASA, no los atienden y se mueren estando ahí. Y, terminemos con estas cuestiones. El gobierno diría, por prioridad, ahora, la salud y la educación. Paro cualquier inversión de otro tipo en otro lado, modifico la constitución y creo un Estado federal, fusión Antofagasta con Tarapacá, Atacama con Coquimbo, y así todo el país 2. En vez de tener 27 seremis, más un gobernador o intendente en cada región, vamos a bajar los diputados. La Bachelet subió a los diputados y tienen el control político del Congreso. Los presidentes, las comisiones, la Cámara de Diputados, son todos de izquierda. Entonces, hacen un show de democracia y de respeto a la libertad. Mentira. Ellos manejan el poder. Los comunistas manejan el poder. El problema que tienen a un comunista que es Carmona, que no tiene la estatura política de los comunistas tradicionales. Telier, que se murió, era guerrillero. Con metrallador en mano, atacando a Pinochet en el cajón del Maipo. Y no está preso. En cambio, los que estuvieron para el estallido delictual, indultados con una pensión de 500 mil pesos de por vida, y a los militares que dieron el golpe militar, porque esa es la verdad, ¿no es cierto?, murieron. Y están metiendo presos a los que cumplían las órdenes. Si un militar cumple órdenes, no decide. Y si no decide, lo matan. Entonces, estamos mal. Vamos a las ISAPRES. ¿Por qué te digo a FONASA? Porque si se promueve esto que te estoy diciendo, va a haber plata y va a sobrar plata, Enrique. Bajen los impuestos, el IVA, para incentivar las ventas. Tú vas a tener posibilidad de comprar un 5% más. El comercio se puede mover. Generamos empleo. Claro, México controlaba la inflación, bajó la inflación. Está bien, pero los comerciantes no están vendiendo, están cerrando. No tienen plata para comprar. Entonces, yo te digo, la Contraloría, miren cómo la Contraloría nueva, o sea, la que está subrogante, que funciona en la carrera, miren cómo se tiró a hacer todas las denuncias de vida y por ahí. Los tiene vueltos de espalda. ¿La van a nombrar? Bueno, yo creo que están en un brete ahí con eso. Yo creo que les va a costar solucionarlo. Porque efectivamente, como dices tú, no deben tener ninguna gana de nombrarla, porque bueno, ella tuvo ya sus dificultades con el Contralor anterior, con Bermúdez, ¿te acuerdas? Bermúdez fue un bandido, hombre, que Dios me perdone. No hizo nada en los años que estuvo ahí. Al final, cuando se estalló este problema de las fundaciones, de las platas que se repartieron, que se robaron más de la mitad, esta niña que hoy día hace desnudo por internet, ¿cómo se llama? ¿La Polisi? Sí, sí, así, de con Bio Bio por ahí, ¿no? Claro, ¿no? Y cobra 25 mil pesos. Si tú te inscribes, tienes derecho a ver las cosas que te muestra. Ah. Y las cosas que hace. 15 millones de pesos se ganó el mes pasado, en un mes. Mándale impuestos internos. Entonces, ¿estamos mal, Enrique? Y cargo de responsabilidad. ¿A qué voy? Aquí hay que rebajar los ministros. No puede ser que tengamos 27 ministros, Enrique. Dejémoslo en 15. Mi ley tenía 15 ministros, lo bajó a 9. Y le están haciendo la vida imposible, pero a seguir adelante. Está expuesto a los ataques, a un montón de cosas más. Pero ya están teniendo ingresos que no habían tenido nunca antes, en un mes, cerca de 600 millones de dólares. Que antes no tenían. Pero, 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 te digo, está bien. Uno en política, y tú tienes bastante experiencia en eso, sabes mejor que nadie. Pero yo te diría, el, el giro que ya se está observando. ¿Dónde? En Argentina, que estaba comentando yo las, las, las encuestas, lamentablemente muestran que el camino no va a ser para nada fácil para mi ley si se salva. Te digo, así de grave es la situación. A ver, te cuento, yo siempre desde un principio cuando vi todo lo que dice, lo que hizo, y lo que está haciendo, sabía que esto, pero el peronismo tiene 80 años. Así es. Y esos son los que salen a la calle porque quedaron sin pega. Pero terminó con el Banco Central. Terminó con la... No todavía, no todavía, no todavía, pero... No, pero le quitó facultades ya, le quitó facultades. Tiene gana, tiene gana. Pero ¿qué pasa, Enrique? Acuérdate de mí, se va a generar empleo en Argentina. Ahora, a raíz de todos los despidos, porque no le renovaron los contratos a los que terminaron el 31 de diciembre, quedaron sin pega. Esos son los que salen a la calle. Los gobernadores, que son los que mandan en las regiones, también le cortaron plata. Así es. Entonces están todos horquillados. Claro que se van a mover, pero ¿para qué? Para seguir manteniendo las mafias, las corrupciones que hay en Argentina. Argentina ha sido un país corrupto desde que Perón asumió el poder. Y nadie quiere decir nada. Yo fui intendente de Antofagasta, yo no entendí, yo fui uno de los que presentó el proyecto de integración minera con los argentinos, porque nos convenía para abrir los puertos chilenos. Porque en vez de querer sacar la minería y llevarla a Buenos Aires, le salía más fácil traerlo a Chile. Y así lo hicimos. Y Antofagasta y Salta siempre han tenido una relación comercial bastante importante, que por el problema de que dejó de funcionar el ferrocarril no siguió, digamos, dando frutos. Pero la conozco muy bien, el paso de Salta hacia Chile era un paso en su momento de gran actividad comercial. Pero mira, Enrique, volviendo a Chile, si no nos concentramos en Chile, lo que pasa hoy día en Estados Unidos ya no me importa. Sí, pero bueno, que sepamos que existe esto porque se va a resolver este año. Me gusta Biden a mí. Lo que pasa es que, como dices tú, si Biden está con problemas de salud mental graves, complicados y qué sé yo, en algún momento, se han fijado como fecha límite de agosto. En agosto, que es la última convención, no me acuerdo si es en Michigan, creo, y ahí se toma la decisión final. O sea, a esa altura Biden está confirmado, las encuestas y qué sé yo, bueno, se lo bancarán hasta donde aguante. Y en la encuesta gana Trump. Gana Trump por dos puntos, o sea, ahí nomás, o sea, una cosa muy, 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 muy precaria. A mí, si yo estuviera allá, yo voto por Biden. Pero yo le pediría a los médicos, muéstrenle al país, porque deben tenerlo. ¿Tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer? Bueno, es que ese es el gran tema de esta semana, porque están pidiendo y discutiendo si corresponde o no pedirle un análisis de su condición mental a Biden. Si él quiere ser presidente y es honesto consigo mismo y con el país, sométase. Sométase. No haga perder el tiempo a los demás. Si no tiene Alzheimer, siga. Si tiene principio de Alzheimer, no va a parar. Deje el cargo que venga otro. Las posiciones personales no pueden primar sobre el bien común. Claro. Ahora, esto es el tema es que para los demócratas les resulta difícil representarle al jefe eso que estás diciendo tú, que resulta difícil hacerlo. Pero, ¿cómo le va a costar decirle, hombre? Pero, para que tú veas. Así se decide la suerte de la nación más poderosa del mundo, el presidente. No. Y Trump, como lo que decías tú, si en alguno de los procesos, antes de que se consolide la cuestión electoral, lo condenan, hasta ahí nomás llega. Entonces, y el problema principal es que en las encuestas la mayoría está diciendo que estas dos personas están muy mayores de edad y que debieran darle paso a gente más joven. Eso está sobre el 57%. Para mí eso no es válido, Enrique. Pero el 57% de los norteamericanos que estén opinando eso es harta gente. Porque el despelote, perdóname la expresión y los auditores, que hay hoy día en Estados Unidos, Estados Unidos está multidividido en los sectores. Se están transformando regiones, estados, como país independiente del total. Lo que está pasando en California, lo que está pasando en lo que está ahí al interior de Texas, donde están los petroleros arriba. Sí, sí lo vi, lo vi. Eso de que van a hacer en la zona limítrofe una base militar con la frontera mexicana para que no pasen lo que habitualmente se introducen con lo... De forma... Claro, si eso lo... Enrique, te decía recién, y otra vez se lo he dicho, hay 150 túneles de México a Estados Unidos para sacar la cocaína. Se supone que la policía norteamericana es espectacular. Todos los pillan y todo lo demás, también están combinados algunos. Porque 150 millones, 150 túneles de cuántos kilómetros. Y ¿sabes dónde está la cabecera de todo? En Sinaloa, donde estaba el que está preso en Estados Unidos y que el hijo, ¿no es cierto? Se supone que lo estaba reemplazando, quedó sobreseguido de todo tipo porque no hay pruebas para culparlo. Guzmán. Exactamente. El hijo, el hijo es un cabro mayor ya. Si el de Ecuador es presidente, uno que tiene 31 años, y este otro maneja la coca, se crió con el padre en el manejo, conoce todo el sistema, no está, no tiene experiencia. ¿A quién le quieren contar el cuento? Bueno, y en Chile todas esas consecuencias hoy día las tenemos porque están introducidos a través de la frontera, los puertos chilenos y todo lo demás. Es una cosa que hay que estar muy pendiente, como dices tú, para que no coimeen y no corrompan a nuestros funcionarios y sepan hacer su trabajo y pararlos y descubrirlo. Enrique, la corrupción es parte de la libertad. El problema de la libertad es que quienes controlan y dirigen la libertad también son corruptos. Porque no hay leyes que te permitan sancionar como corresponde a los corruptos con la cárcel correspondiente y inhabilitarlo para ejercer cargos públicos. Por eso que estamos como estamos. Yo he visto, cuando veía en la cámara, ciertos personajes tradicionales, ocho pasajes nos daban mensuales para viajar a las regiones de uno. Veía como algunos, no voy a dar nombre ni nada, sacaba un pasaje para ir, ponte tú, por ejemplo, a Punta Arena, en avión, para 20 días más. A los 10 días lo anulaba en la plata por sillo. Cuando yo quise, como vicepresidente de la cámara, eliminar los pasajes, no, y perdí. Cuando plantee, se hace en un estado federal, fusionar las regiones, para bajar los costos, reducir el tamaño del gasto, no es lo mismo Punta Arena que Arica. La vida y las costumbres son distintas. El norte vive fundamentalmente con las mafias de la droga que se meten y compran a medio mundo. Los alcaldes, las corporaciones municipales que pueden generar recursos propios, no son controlables por la Contraloría y ahí está el flojo para sacar las platas. De nueve alcaldes en Antofagasta, de nueve en la región, seis alcaldes los saqué, le costaron los cargos, y la alcaldesa, que era de Renovación Nacional, o de la UDI, ya ni me acuerdo, la cara en rojo, se arrancó y fue condenada por 25 millones de pesos, no era ese el problema. Eran los negociados que hizo de la basura, donde pagaban cualquier cantidad de plata, Enrique. Y el presidente de la Corte de Apelación me dice un día hablando, don Waldo me dice, esta señorita no entendió el asunto muy bien, o tiene algo más grave. 25 millones, hubiera pagado los 25 millones, libre de polvo y baja, y queda en cero porque devolvió todo. No me dice, hay un juicio que está avanzando mucho, ya está condenada en primera instancia, y no se ha dicho nada, es el negociado de la basura. Dos mil millones. Chuta. Pero estaba en juicio, entonces para que no fuera presa, se va. ¿A dónde? ¿A Bélgica? Un país donde no hay tratado de tradición. Y tengo entendido que ella está presa en Europa. Por lo menos está retenida, según tengo entendido yo, en un lugar donde están todos los que están en esa condición, me parece pasible. En Bélgica crearon un pueblo, brillante, un pueblo donde hay puros mafiosos, sinvergüenza, ladrones y bandidos. ¿Pero sabes tú por qué? Sí. Porque la plata que se robaron se la llevaron para Bélgica. Y las depositaron en los bancos belgas. Les pagan intereses, ¿y qué hacen los belgas? Prestan la plata. Porque como no hay tratado de extradición, tampoco le pueden quitar la plata. Lindo negocio. Había unos cuantos que habría que mandar para allá, a ese pueblo. Oye, nos vamos a tener que ir, Waldo, pero te quiero hacer una sola pregunta que no antes, ya que hemos estado picoteando. ¿Qué opinas esto que los vecinos de las Condes eligieron la avenida Cuarto Centenario para que sea renombrada como avenida Presidente Piñera, Sebastián Piñera? Me parece justo y correcto. Correcto, ¿no? Podrán opinar cualquier cosa, como están hablando algunos, pero ¿quiénes son los que hablan? Los que eran opositores políticos, los que no creen en la libertad. Pónganse los pantalones de nombre y apellido. Digan, ¿cuáles son los delitos cometidos? Se les acusa por el asunto del banco tal que todo. ¿Por qué? Estamos en dictadura. Y no había, el juicio no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. ¿Por qué no lo condenaron después? ¿Por qué no lo inhabitaron? ¿Por qué no lo sacaron a relucir después? O sea, el que gana plata trabajando, puede que hayan algunos hechos que te lleven a cometer algunas infracciones, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pero denúncienlo, pues. Porque si no hay denuncia, no hay nada. ¿Qué estamos hablando del caso de Donald Trump? Claro. Es cierto, ese va a ser presidente de Estados Unidos, tiene más plata que el presupuesto norteamericano. Piñera nunca fue condenado y hizo un buen gobierno. Y el gobierno, el segundo gobierno de Piñera, lo acusaron constitucionalmente, le hacían protesta y todo. A él, y aquí hoy día, ¿por qué no hacen acusaciones constitucionales hoy día? ¿Por qué no acusaron constitucionalmente a Jackson y más encima, renuncia voluntariamente al cargo? ¿A cuál? Y para qué te voy a nombrar más, Enrique.